Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí transmitiendo en vivo desde la página del Cialcofe, el Centro Integral para Personas Adultas, para Personas Mayores de AMIA, transmitiendo en vivo miércoles 21 de febrero 2024, 16.30 horas en la ciudad de Buenos Aires, otra vez mucho calor y bueno, prometo que en este espacio no vamos a hablar solamente lo nombré ahora el calor, ni de los mosquitos. La idea es acompañarnos un ratito con algún cafecito, agua, té o lo que te guste. Yo estoy con agüita hoy, hay que hidratarse y compartir un ratito conversando, intercambiando algunas ideas, siempre la literatura, juntándonos para poder, bueno, pensar, reflexionar, emocionarnos, por qué no, deleitarnos, viajar en el tiempo, viajar en el mapa, en fin, todas las bondades, digamos, que tiene la literatura y que nos permite muchas veces generar un espacio amable y de encuentro, que de eso se trata. Venimos hace varios miércoles y varios viernes en la modalidad de este taller presencial, trabajando en un libro que muchos ya estuvieron compartiendo conmigo a través de estas semanas, aprovecho para saludar a las primerísimas, primeras personas que se conectaron, Graciela, hola a todos, hola Graciela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y también a Norma y Ruli, buenas tardes, creo que ya estarán de vuelta, no sé si todavía están en Córdoba, ojalá que puedan estar todavía disfrutando y si no, bueno, que estén muy bien acá en Buenos Aires también, por supuesto. Bien, les decía que veníamos compartiendo algunos relatos, algunos cuentos de esta selección titulada Gente Mayor, que salió publicada por Editorial Cien Volando en el año 2015, Gente Mayor, cuentos reunidos, que tiene la particularidad y el interés de contar con autoras y autores muy diversos para todos de una forma también muy diversa referirse a la temática de la vejez. Acá dice Norma y Ruli, dice, hola Adriana, aquí Ruli y Norma para escucharte. Bueno, ahí estamos, me dan ánimo desde allá para que avancemos, buenísimo, buenísimo. Entonces les decía que este libro tiene algo que, disculpen quienes ya escucharon esto, pero me gusta reforzar esto, a veces en los vivos queda medio perdido por ahí. Lo importante, o lo que a mí me resultó muy atrayente de este libro, es que muestra una mirada hacia la vejez muy amplia, muy diversa, muy variopinta, lejos de plantear algo melodramático, algo oscuro. Sí, hay cuentos que tienen un peso, son pesos pesados, pero tampoco está esta cosa que muchas veces quienes trabajamos en este campo, en el campo de la gerontología, nos encontramos con que a veces cierta literatura idealiza también a la vejez. Entonces, acá me parece un hallazgo esto, porque son escritoras y escritores hablando de la vejez, no necesariamente en primera persona, y no necesariamente siendo ellos personas mayores. Así que me parece un material muy interesante, y por eso lo venimos trabajando desde hace algunas semanas. Hola Luisa, hola Edith, un placer estar acá, muy bien, buenas tardes, buenas tardes. Bien, también por supuesto, como ya es tradición en este espacio, saludar a todas las personas que luego se conectan en mi ferido. Me han llegado noticias de que hay quienes se lo llevan y lo escuchan con amigas en Córdoba, además de Ruli y Norma. Bueno, me llena de orgullo, me estimula, realmente lo digo, para seguir buscando material y seguir pensando este espacio. Hoy vamos a hacer algo más, digamos, leído, otras veces sobre una nota periodística, yo tiro tres o cuatro temas y ahí arrancamos, pero esta vez voy a ir directo al texto, contarles mínimamente una muy, muy breve reseña de la autora, y adelante entonces, ¿sí? La idea sería entonces compartir este texto con ustedes. La autora es Cecilia Sorrentino. Cecilia Sorrentino nació en 1952 en la ciudad de Aedo, provincia de Buenos Aires. Es profesora en filosofía, coordina talleres de lectura y forma parte del equipo docente de Casa de Letras. Sillas, en la vereda, es su primera novela, que fue publicada por Alción Editora, allá por el 2015 también, y luego en el 2020 va a publicar su segunda novela, El Presente. Algo interesante también, no en todos los casos, no en todas las autoras y autores que aparecen en este libro, pero la mayoría dan talleres literarios y también asisten o han asistido a talleres literarios. O sea, aparece acá algo también interesante y que siempre me gusta resaltar para, digamos, movilizar un poco esta idea que quien escribe necesariamente está solo o sola, que es una actividad solitaria. Sí, por supuesto, hay momentos que sí, dentro del proceso creativo, va a haber momentos de soledad necesarios, además, fundamentales, diría, pero también lo grupal, la devolución del taller, el poder ir evolucionando, aprendiendo técnicas con otros. También con un hermoso ejercicio de humildad, ¿no? Poder llevar un texto y que tus compañeros puedan hacerte devoluciones, ¿no? Bueno, es una hermosa experiencia pasar por un taller de escritura, así que altamente recomendable. Más allá de tus expectativas, no necesariamente tenés que querer publicar un libro o escribir una novela, vale la pena formar parte de algún taller de escritura. Cecilia Sorrentino formó parte, como alumna, integró talleres de escritura y también dicta talleres de escritura. Hay una temática que evidentemente a la autora le interesa, que es la temática de la vejez, no solamente la temática de la vejez, sino también la de la mujer. Por ejemplo, en Sillas en la Vereda, la protagonista de la historia es una tía de quien escribe, del personaje, digamos, de la narradora, tiene una tía y a partir de la tía la autora va a ir haciéndonos un fresco de época, los tiempos que las personas se sentaban, en los barrios se sentaban en la vereda. A charlar, a discutir cosas del barrio, a comentar lo que había pasado en el día, Sillas en la Vereda. Y también, en su última novela, publicada en el 2020, en El Presente, así se llama, El Presente, la protagonista es una mujer de 80 años. O sea que evidentemente hay ahí un interés, hay algo que interpela a Cecilia Sorrentino en relación a la escritura y que sus personajes son mujeres grandes, mujeres mayores. Bien, estamos entonces, están ahí cómodos, cómodas, para escuchar este texto. Y bueno, seguramente después el próximo retomaremos algo de esto y avanzaremos, bueno, las temáticas que fuimos abriendo. Bien, vamos entonces con El Naranjo, que integra, ¿no? Qué tiempos aquellos increíbles en esta época, dice Luisa Farbián. Bueno, justamente leyendo Luisa y viendo la entrevista que le hacen a la autora, ella sostiene que justamente se terminan las sillas en la vereda luego de la dictadura militar, de la última dictadura militar, ¿no? La de 1976. Allí desaparece la presencia de lo barrial, ¿sí? Se desarma esa red barrial representada más allá de otras cuestiones que tienen que ver con procesos de urbanización, ¿no? Que también, sin duda, influyeron, pero bueno, ella lo pone como, en primer lugar, y es notable, ¿no? Como las prácticas sociales, ¿no? Las costumbres sociales, bueno, claramente, es casi una obviedad, pero se vieron modificadas profundamente. Bien, El Naranjo, que así se titula el relato que voy a compartir hoy con ustedes, es uno de los últimos relatos que aparecen en Gente Mayor. Bien, entonces, el empleado de la inmobiliaria acababa de irse cuando sonó el timbre otra vez. José miró a Elena y ella dejó de masticar. Lo miró también, así, con las cejas levantadas, así, los ojos de Elena parecían más azules. Él sostenía la cuchara a mitad de camino entre el plato y la boca de su mujer. En el reloj de la repisa sonó el cuarto después de las seis. ¿Será otro más? Elena acercó a sus labios un borde de la servilleta. ¿Tengo puré? Con el pulgar José dibujó una coma sobre el mentón que le sostenía con el índice. Pregunto quién es. Igual está un poco caliente, ¿no? Pero no abras. Dijo que no recibiéramos a nadie más. Lo dicen por la comisión. A lo mejor es Juancito. Hoy todavía no pasó. Juan está de vacaciones, ¿te acordás? Ayer el pedido lo trajo el dueño, ¿no te acordás? ¿Qué cosa? Si el muchacho de la inmobiliaria me hubiera aceptado la copita de licor, todavía estaría aquí. Elena comentó algo más sobre los jóvenes y la cerveza. Podríamos comprar dos porrones para el sábado. José atendió al portero eléctrico en la cocina. No le escucho bien. Aguarde, aguarde, por favor. Regresó con las llaves en la mano. Es por el departamento, sí. Una chica, parece. Igual no abras. ¿Te acordás de los viejos que salieron en el noticiero? La puerta del comedor quedó entreabierta. José cruzó el patio y abrió la otra puerta. Desde el pasillo común al conjunto de departamentos miró hacia la vereda. Una chica de tapado rojo y zapatillas esperaba junto a la reja. se parece a la protagonista de la novela que mira Helena pensó José y caminó hacia el portón de entrada. La chica decía algo que logró escuchar recién al llegar a la altura del departamento uno. No pude salir antes del trabajo y señalaba hacia la calle. José vio un auto pequeño estacionado enfrente. Quedé atrapada en un embotellamiento dijo ella. Qué lástima recién se va la gente de la inmobiliaria. No se preocupe puedo volver el sábado. Lo muestran el sábado ¿no? A mí me encanta este conjunto de viviendas cuando vi que había una en venta no lo podía creer son del 20 ¿no? José alargó el brazo a través de la reja intentaba alcanzar uno de los timbres del tablero decidió abrir el portón y salió. Desde la vereda tocó el número 6 déjeme ver si mi vecina está en casa es arquitecta si ella puede acompañarnos usted no habrá venido inútilmente qué amable gracias yo también soy arquitecta me recibí en diciembre no me diga discúlpeme Lidia José sí, sí bien estás ocupada es por el departamento sí, recién se fue pero ¿me das una mano? no, en el portón gracias Lidia dice que ya viene pero pase pase así cierro tiene que ver la cantidad de recomendaciones que me hace mi sobrino no te quedes en la vereda con el portón abierto no abras si no es alguien conocido uno no puede vivir así su sobrino tiene razón se preocupa pobre es que como estamos imagínese un empujón y listo hace mucho que vive aquí nosotros 50 años más casi toda la vida ahora mi señora no anda bien nos vamos por eso José dio un parpadeo en la sonrisa de ella nos vamos a vivir con mi sobrino sobrino nieto en realidad se crió prácticamente con nosotros van a estar acompañados sí acompañados sí pero esta casa aquí viene Lidia gracias Lidia la señorita viene del trabajo la retrasó el tránsito entraron juntos sos igualita Natalia Aurelio dijo Elena y su casa es igualita a la de mi abuela tu abuela vive en un PH vivía yo jugaba en un patio igual a este la chica se disculpó por la interrupción de la cena y Elena abanicó el puré con una mano nada esta que pela por favor no te fijes en el desorden de la cocina es que ya no sirvo para nada vas a ver que cabe en la mesa a vos te gusta comer en la cocina nosotros ahora no podemos por las ruedas de la silla esta pero antes sí viste como es tanto arreglar el comedor y al final todos prefieren la cocina en vez de ir hacia la cocina la chica regresó al patio miraba miraba el piso las baldosas del patio son originales dijo José ya no se hacen más tengo guardada una caja que compré al principio por si se rompía alguna el patio es hermoso dijo la chica sí dijo él yo plantaría un naranjo allí un naranjo lindo ¿no? no no se enfrió del todo el puré está rico me quedé pensando José y si a los de la inmobiliaria les decimos que le pasen directamente el otro precio a esta chica sí a Natalia se llama Natalia ¿no? cómo le gustaron las baldosas ¿viste? el patio sí, sí las baldosas del patio ¿dónde dijo que iba el naranjo? y así termina este relato un final tal vez para algunos puede haber sonado intempestivo ¿no? un final muy distinto a los finales convencionales acá dice hermoso ¿cuántas imágenes me imagino ¿no? imágenes perfumes los barrios ¿no? los naranjos en verano me imagino esos patios ¿no? con ese perfume azar tan particular tan Buenos Aires también ¿no? muy de Buenos Aires no quiero hacer hoy un análisis digamos estrictamente literario y podernos a desmenuzar este relato porque bueno en el formato presencial aplica más para hacer este tipo de análisis y detenernos en determinadas imágenes y en determinados párrafos acá aparece ¿no? los sentimientos dice Graciela sí en términos más generales ¿no? pensando en esto más del contenido y un poco pensando en lo que en lo que les comentaba cuando recién empezamos el encuentro de hoy esta idea de cómo ante el paso del tiempo la necesidad ¿no? de la regulación la compensación los cambios ¿sí? y cómo cambios que pueden ser muy dolorosos por supuesto ¿no? ahí habla esta pareja él y ella no sabemos la edad exacta pero sabemos que son muy mayores ¿sí? si bien la autora no especifica la edad pero si hace más de 50 años que viven allí bueno ya podemos hacer más o menos las cuentas esta idea también de de lo importante de transitar ese lugar y cómo fue cambiando las necesidades de esas dos personas en un momento ¿no? habían pensado la mesa grande en esa cocina y después se dieron cuenta que bueno que había que adaptarla sabemos que ella necesita ayuda al menos no sabemos si el marido también necesita ayuda pero la autora de una forma muy sutil sin perder precisión nos pinta a esta pareja y nos dice que ella él está alcanzando ¿sí? la cuchara con puré y con esto que tal vez en otra letra en otra escritura podría haber sido algo triste algo melancólico acá no aparece el humor aparecen referencias culturales y temporales ¿no? aparece una Natalia Aurelio ¿no? como una figura popular también representativa de una época la novela ¿no? hay elementos culturales populares que Cecilia Sorrentino maneja muy bien y no necesita hacer grandes descripciones lo hace de una manera limpia precisa y profundamente bella ¿sí? hay mucha poesía en esto y mucho proyecto de vida ¿no? cuando la joven recién recibida de arquitecta que está buscando un lugar que también habla de sus propios cambios muchas veces cuando planteamos debatir el tema de la vejez el envejecimiento muchas veces está asociado a la pérdida a los cambios y en general se pone en esos cambios siempre un acento más bien negativo y sin negar que por supuesto que hay cuestiones que tienen que ver con lo físico bueno hay muchas cuestiones que sí ¿no es cierto? en la medida que transcurrimos ¿no? que en nuestra vida cuanto más longevos somos más experiencias de vida tenemos en las cuales va a haber ganancias pérdidas y mucho más ¿no? pero fíjense que a veces se pone solamente el acento en los cambios y en la dificultad de vivir los cambios en las personas mayores y acá también la joven arquitecta recién recibida está buscando un lugar para vivir para poder encontrarse también con esa niñez que tampoco ya existe ¿no? y que le recuerda a su abuela ¿no? a este patio cuando la joven arquitecta ve el patio le hace acordar el patio de su abuela y esta idea del legado ¿no? de lo intergeneracional esta pareja se va a vivir con un sobrino nieto que se crió a su vez con ellos ¿no? no es un hijo no es una hija hay una composición ahí un poquito diferente de la que solemos pensar cuando pensamos en los apoyos familiares ¿no? y sin ser un texto absolutamente disruptivo que plantea algo impactante sutil y bellamente nos presenta convivencias donde por supuesto están los desafíos la esposa de este hombre Elena tiene está en una silla de ruedas necesita ayuda para comer pero eso no le impide hacer un chiste hacer una asociación uy mirá es Natalia Oreiro ¿no? y rápidamente rápidamente incorporan a la figura de esta joven y es a ella que le quieren vender la casa no a cualquiera a alguien que va a poder apreciar lo que ellos también aprecian ¿no? alguien que sabe apreciar un patio más allá de la edad no es algo que solamente aprecian las personas mayores en todo caso podríamos decir que lo aprecian algunas personas muy lindo y causa un poco de nostalgia bueno justamente Luisa mirá yo pienso que es un texto que justamente propone algo propone planes tal vez nostalgia sería si la pareja no los vemos nostalgiosos tal vez sí en nosotros ¿no? pero el texto creo que por el contrario se aleja bastante de eso que sería bueno lo esperable si me van a hablar ¿no? de el patio y una pareja de gente mayor que se tiene que ir lo esperable es que eso sea algo malo y acá por supuesto que va a ser algo movilizador pero acá al contrario hay una resolución muy positiva donde todos van a tener los que necesitan y hay una decisión ellos quieren que esta chica compre la casa ¿eh? por eso dice hablemos con los de la inmobiliaria que arreglen con esta chica es una pareja que decide ¿sí? y me parece que cuando se puede decidir yo creo que no hay un quedar atrapado en el pasado ¿no? que eso sería digamos lo más parecido a la nostalgia sería un quedarse ¿no? pegoteado a un pasado que ya no existe ¿sí? por supuesto el sentimiento ¿no? obviamente ¿no? pero no hay un desgarro y y hay algo también que se renueva más allá de algo que se va a reciclar ¿no? que es lo que suele ocurrir con los PH ¿no? pero hay algo más que eso hay una renovación interna una revitalización ¿no? y me parece que ahí la autora hace algo muy interesante que no es lo esperado uno podría pensar otra cosa en relación a eso pero bueno es para quedarse pensando siempre les ofrezco porque tal vez alguien quiere leerlo nuevamente pueden mandarme un mail mi mail es nuevamente arronchi arroba amia punto or punto ar y les puedo mandar el texto en pdf en archivo adjunto ¿sí? para quien tenga ganas de leerlo y si alguien viene presencial el viernes y tiene dificultades para leer por mail podemos fotocopiarlo el texto no es tan largo esa es un poco la idea y que a lo mejor necesite y que haya quedado con ganas le puedo enviar el material por mail hoy vamos a cerrar acá como siempre les digo un placer poder compartir este ratito todos los miércoles con ustedes acá dice Graciela dice el naranjo es nueva vida claro ahí hay un reverdecer ¿no? un reverdecer aprovecho la oportunidad para agradecerte los archivos de audio que nos haces llegar que linda bueno sí todos los miércoles también mandamos por whatsapp a quienes están incluidos en la lista de discusión si hay alguien que no está incluido bueno tiene que mandarnos un mensaje por escrito primero agendarnos como contacto nos agendan como y nuestro whatsapp es 11 24 70 0425 nos mandan su apellido y su nombre y van a recibir además de estos audios que mandamos todos los miércoles también van a recibir todos los viernes un recorte de las actividades presenciales de la semana entrante y también bueno la grilla de las actividades virtuales y bueno algún material también talleres de gimnasia de yoga grabados además de este así que muchas gracias por el agradecimiento y porque me hiciste acordar que bueno que existe este whatsapp que a veces bueno nos olvidamos de difundir acá último comentario dice aprovecho la oportunidad bueno desde los excelentes autores que elegís a las temáticas que desarrollás muchas gracias bueno hermoso relato el naranjo recuerdo de ambos de la pareja mayor y de la joven arquitecta claro a veces esta idea de que solamente la gente grande recuerda no la gente joven también siente nostalgia en el caso de ser nostalgia ¿no? muy hermoso encuentro un regalo para mi tarde bueno son un sol las quiero y los quiero mucho y bueno a seguir trabajando a seguir leyendo a seguir buscando material y como siempre a disposición para lo que gusten muy buen miércoles y nos estamos viendo chau chau